Hola soy Freedan19 y este vídeo creo que va dedicado a Angulus Blue Summers y sus grandes vídeos en los que dicen lo que piensan. Básicamente como tú, ¿no? Básicamente sí. Pero él se graba con un teléfono móvil mientras que yo utilizo locuendo. Es más barato xddddd. ¿No será que no quieres que vean tu jeta? Bueno. ¿Qué es esto? Estamos haciendo entre comillas una crítica a este chico. Sobre mi ya iré algo al final del vídeo. Sigamos. Por lo que he visto, tiene varios vídeos con críticas en los que se encuentra Golden Sun, Sonic Lerizo y hasta el mismo fontanero mundialmente, si no vives bajo una piedra, Mario. Yo por lo que veo lo hace muy bien sin intentar ofender a nadie y si no le da igual la gente fuglea. Pero que chulo eres, ¿no? Solo en ocasiones especiales xddddddd. Yo creo según mi opinión que este chico hace esto por gusto y por sus fans. Aparte se le ve que sabe lo que habla y busca la información del tema antes de hablarlo. Yo opino igual, pero el gato que tiene siempre quiere boicotearle los vídeos, pero este por lo menos no se le mea en la ropa como cierta gata que yo conozco xdd. No te referirás a mí, ¿verdad? No. Yo para terminar de decir de este chico es que deberíais de visitarle porque lo vale mucho jejejeje y para lo último. ¿Qué? ¿Dónde está lo que nos ibas a decir al final? Eso. Eso. Cierto, gracias por recordármelo, pues es que los suscriptores o futuros suscriptores pueden hacerme preguntas, a ser posible, que no sean ofensivas por medio de MP o si lo prefieren por el comentario de este vídeo. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós.